Y el senador Gonzalo Yáñez a favor. Adelante, senador Damián. Y el senador Álvarez y Caza en contra. Adelante. Gracias, presidente. Yo quiero llamar la atención de esta asamblea y a quienes nos están escuchando y a quienes aquí vienen a decir que son demócratas. Este es el tema más importante que se va a votar hoy. Así. Es el tema más dañino para la democracia, tal cual, que se le va a hacer hoy al país. Y está 100% en responsabilidad de los que están aquí. Porque hoy la ley vigente prohíbe esto. No es algo que ya está, que están mejorando. Hay una prohibición expresa hoy en la ley a nivel nacional para transferir votos. Quiero decir, hay que decir las cosas como son, las cosas por su nombre. Esto que están proponiendo se llama fraude electoral legal. Fraude electoral legal. ¿Qué quieren hacer? Y por favor, le ruego particularmente a los miembros del partido en el gobierno que me escuchen a mí y que escuchen a su presidente de la República que al día siguiente que votaron esto en la Cámara de Diputados salió a decir ¡Claro que no! Eso no es de demócratas y no somos iguales. Eso dijo el presidente López Obrador. ¿Qué quieren hacer? Que en la boleta no votes por el cuadrito de su partido. Que votes por un cuadrito que puede no traer partidos. Y que firmen un convenio, un papel, antes que diga cuánto valen. Yo te voy a extorsionar, te voy a presionar, te voy a chantajear para firmarte tu coalición y te voy a decir, valgo tanto. ¿Quieres sí? ¿No quieres no? ¿Qué opinan los ciudadanos? No me interesa. No me interesa lo que opinan los ciudadanos. Vale el voto lo que diga el convenio de coalición. Es una vergüenza. Y va a pasar que cuando lleguen los votos eso va a valer. ¿Saben qué va a pasar? Que van a lograr la vida artificial cualquier partido. Va a lograr el 3% que le pide la ley para sobrevivir. Y eso va a hacer que nos cuesten millones de pesos al año a todos los mexicanos. Y no votaron por ellos. ¿Por qué? Es un fraude. Pero no solo eso, compañeros. Les van a dar pluris. Si votó el 1% por ellos, no importa. ¿Cuánto dice el convenio? 10. Tengo 10% de pluris. No se vale. Es un fraude. Abierto, tajante, completo. Perfecto. ¿Quieren tener representación en la Cámara? Perfecto. Gánensela con votos. Que vote la gente por ustedes y entonces tengan representación. No con un fraude en el convenio de coalición. Esa figura se declaró inconstitucional desde el 2008, por si no saben. Desde el 2008 a nivel nacional. Y si hay en Estados algunas figuras, son porque tienen constituciones propias. Por favor, pues. Porque sus constituciones lograron, se pusieron de acuerdo bribones y lograron la figura. Pero a nivel nacional no existe eso. Es un abuso total. Yo de veras hoy aquí les pido que razonen. Les parece correcto que un partido por el cual no vota la gente tenga presupuesto, tenga vida, tenga representación. Y no me vengan con el rollo de la pluralidad. Yo soy partícipe o estaría de acuerdo en que se bajen los requisitos para formar partidos políticos. Claro, por supuesto. Pero no que tengan votos cuando no se los ganaron en las urnas. Entonces, sepan bien lo que están votando. Y para que veamos bien el nombre y el apellido de cada persona que va a votar este fraude electoral para México, pedimos formalmente que se abra el tablero. Y pido a cinco compañeros que me apoyen en esta moción. Y que pongan aquí su nombre en esta vergüenza de reforma que se quiera aprobar. Y hoy ante el reto de que la quiten los estados, mañana, mañana votemos en una reforma constitucional que en la Constitución prohíba este fraude. Porque es un abuso total. Entonces, una cosa compañeros, yo los entiendo. Es que se sientan parte de un movimiento que respalden al presidente. El presidente no propuso esto. El presidente no propuso esto. Esta no es propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es una propuesta que aquí están queriendo meter para hacer un fraude electoral. No es justo, no es demócrata. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿De qué lado de la historia quieren estar? ¿Del lado de la democracia o del lado del fraude electoral? Nosotros estamos del lado de la democracia. En uso de la palabra, el senador Gonzalo Yañez para hablar a favor.